Compartía el otro día con los participantes de mi programa Déjate en Paz que uno nunca está enfadado por lo que cree que está enfadado y me pedían que desarrollara esto, así que he decidido crear este vídeo para que pueda ayudar a muchas personas a entenderlo porque creo que es algo fundamental para vivir en paz y para entender un poco cómo funcionan las reglas de juego también de este mundo y es que literalmente es así, uno nunca está enfadado por lo que cree que está enfadado o por lo menos por lo que cree que está enfadado en primer término Vamos a poner ejemplos prácticos para que se pueda entender mucho mejor y luego lo vamos desarrollando ese concepto Imaginaros que alguien llega y te dice Joder, estoy súper enfadado Y te dice, ¿por qué? Porque venía a aparcar y un cabrón me ha adelantado y se me ha quitado el sitio que era mío Eso puede ser la causa aparente Pero si nos podemos analizar un poquito más pues a lo mejor realmente lo que te ha molestado es que alguien te quite algo que considerabas que eras tuyo o te ha molestado porque estabas llegando tarde a una reunión importante o te ha molestado porque te parecía una injusticia Y eso ya es un segundo nivel Pero es que a lo mejor ese segundo nivel tiene otro nivel por debajo Que es que a lo mejor te ha molestado en función de las respuestas anteriores porque no tienes suficiente autoestima porque crees que no mereces por otras circunstancias que pueden ser de lo más variadas Y a su vez puede que incluso exista una derivada adicional que esté todavía por debajo de esta Y en general te invito a que como siempre no me creas nada lo que te digo sino que lo mires en una discusión o un enfado próximo que tengas Yo que sé, en una situación de pareja que estas son buenísimas Pues uno de los mismos de la pareja ha hecho algo que le molesta a la otra Yo que sé, dejar los platos en el fregadero por decir algo Que a mí no me pasa, que esto es un amigo que me lo ha contado Que no penséis que el ejemplo es... No, esto es de un amigo Entonces, la otra pareja ha llegado Ah, ya ha dejado los platos Entonces, realmente la molestia no es por los platos en el fregadero Seguramente la molestia es porque no me haces caso Y seguramente la molestia de por qué no me haces caso es porque no me siento querida Y seguramente el no me siento querida es no me quiero a mí misma No me valo el suficiente Vete todos a ver qué No podemos ponernos a analizar todo esto Pero la realidad es que os invito a que cambiéis la óptica del enfado Y que conectéis con esto que os acabo de decir Que nunca estamos enfadados por lo que creemos que estamos enfadados Y a veces ni siquiera es necesario entender el fin último por el que nos hemos enfadado La causa, mejor dicho, última Porque a veces es complicado y no vamos a llegar a la raíz Pero simplemente el darnos cuenta que el motivo aparente no es el motivo real Eso ya nos hace cambiar todo Ya nos hace darnos cuenta que a lo mejor tengo que mirar o ver las cosas de otra manera Que a lo mejor esto que pienso que es así Pues voy a abrirme la posibilidad de que sea de otra manera No significa esto que nos dejen de molestar algunas cosas Ni nada de esto Sino que nos abramos a la posibilidad de que el motivo sea otro Y que también puede que haya cosas que tengamos que mirar en nosotros Yo digo aquí que nos abramos a esas posibilidades Porque para mí eso es lo que es totalmente potente El hecho de que cambiemos la visión Porque es como decía el libro del curso de milagros Habla justamente de esto, de que es un cambio de visión El camino hacia la paz es un camino desde un cambio de visión Así que espero que esta reflexión os haya ayudado a cambiar también esta visión Y que esto también lo compartáis con otras personas El objetivo de hacer también este vídeo así más en abierto es Pues oye, que ayudemos también a otras personas a este cambio de visión Porque estoy convencido que de esta manera el mundo será un lugar mucho mejor Y sobre todo en el que podamos vivir en paz Gracias, gracias, gracias Nos vemos Clic, clic